porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis así también ustedes cuando hayan cumplido todo lo que les mando digan no somos más que siervos sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura de la carta del apóstol san pablo a tito capítulo 2 versículo del 1 al 8 y del 11 al 14 querido hermano enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina que los ancianos sean sobrios respetables sensatos bien cimentados en la fe en el amor y la paciencia que las ancianas asimismo sean respetables con su comportamiento que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser sensatas castas sobrias a cuidar bien de su hogar a ser bondadosas y obedientes a sus maridos para que nadie pueda hablar mal del evangelio exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y dales tú mismo buen ejemplo cuando enseñes hazlo con autenticidad y dignidad con un lenguaje sano e irreprochable para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros porque la gracia de dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria justa y fiel a dios en espera de la gloriosa venida del gran dios y salvador cristo jesús nuestra esperanza él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo fervorosamente entregado a practicar el bien palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos dios es nuestro salvador todos dios es nuestro salvador cuida el señor la vida de los buenos y su herencia por perdura porque aprueba el camino de los justos y asegura el señor todos sus pasos todos dios es nuestro salvador apártate del mal practica el bien y tendrás una casa eternamente porque los justos heredarán la tierra y la habitarán para siempre todos dios es nuestro salvador el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus apóstoles quien de ustedes si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños le dice cuando éste regresa del campo entra enseguida ponte a comer no le dirá más bien prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba después comerás y beberás tú tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación así también ustedes cuando hayan cumplido todo lo que les mando digan no somos más que siervos sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer palabra del señor gloria a ti señor jesús amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida y pidámosle a él que nos asista pidámosle al espíritu santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil por eso ahí donde estás quiero invitarte a pedirle al señor el don del servicio siervos que hicimos lo que teníamos que hacer es la invitación de este evangelio siervos que no esperemos nada cambio siervos humildes siervos pacientes padres y madres dedicados al servicio sin esperar nada a cambio familias consagradas a dios dedicadas al servicio esperando la recompensa del reino de los cielos por eso ahí donde estás quiero invitarte a que leves esta hermosa oración a dios después de mí diciendo ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis hermanitos hermanitos hoy es martes 10 del mes de noviembre al lado y bendigo a dios por este día que nos regala al lado y bendigo a dios por este regalo por esta oportunidad por la vida de cada uno de ustedes por la presencia de ustedes en las redes sociales por la presencia de ustedes en sus casas en sus familias en sus trabajos quienes están escuchando la palabra de dios quienes están escuchando el mensaje de nuestro señor jesucristo les envío un cordial saludo lleno de alegría lleno de entusiasmo hoy la iglesia hermanito recuerda a san león mano papa es el santo que recordamos en este día san león mano papa recordamos queridos hermanos que durante estos días la palabra de dios nos ha hablado a nosotros nos ha enseñado que ustedes y yo debemos cuidar el templo de dios recuerdan el día de ayer quien no escuchó el evangelio de ayer a lo mejor es porque no está suscrito suscríbase al canal de youtube evangelio del día padre marcos galvis para que escuche la palabra de dios quien no escuchó el evangelio de ayer debe escucharlo porque ayer dios nos invitaba a cuidar el templo el día de antier nos invitaba a que seamos personas prudentes a no quedarnos dormidos hoy la palabra de dios nos va a invitar a nosotros a que seamos prestos para el servicio a que seamos presto para la ayuda a los demás el día de mañana vamos a ver cómo jesucristo le dice a aquellas personas vayan a presentarse le a los sacerdotes 10 leprosos le salieron y jesús le dijo vayan donde los sacerdotes los envía a los sacerdotes para que lo purifiquen para que le limpien ese pecado que cargaban por el cual tenían la lepra miren cuando la palabra de dios nos habla acerca del servicio hoy nos muestra con claridad cómo debe ser el servicio de nosotros de manera de que si hay alguna persona que todavía no sabe qué significa el servicio hoy lo aprenda porque resulta que ustedes y yo nos hemos acostumbrado a entregar el servicio a compararlo con el trabajo que tenemos y son dos cosas totalmente diferentes claro en el trabajo usted va y le dicen a ver cuánto va a cobrar por horas o le dicen le vamos a pagar esto por horas ese trabajo es pago ese trabajo ya lo gratificaron ese trabajo usted ya lo recibió usted ya recibió su premio usted ya recibió los aplausos recibió lo que tenía que recibir eso se llama trabajo empleo cuál es la diferencia del servicio que en el servicio ustedes y yo no vamos a recibir un pago no vamos a recibir un premio acá vamos a recibirlo en el cielo y por eso jesús llegó a decir al final de este evangelio san lucas capítulo 10 versículo 7 vamos a buscarlo todos a ver san lucas capítulo 10 versículo 7 para que aprendamos que una cosa es el trabajo que es pago y otra cosa que es el servicio que dios nos paga que el servicio que dios nos da el servicio al que dios nos manda san lucas capítulo 17 versículo 7 en el versículo 10 jesús llega a decir cuando hayan cumplido todo lo que les mando digan somos no somos más que siervos y sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer por ejemplo vamos a colocar ejemplos de servicio ejemplos de servicio por ejemplo el papá que tiene que llegar a la casa y que tiene que ver cómo la casa está funcionando si en la casa se quemó un bombillo se dañó alguna llave si en la casa el papá mira que está sucio el césped allá al frente el patio si en la casa el papá mira que hace falta algo extra que no le van a pagar por hacerlo que no le van a pagar por ejecutarlo eso se llama servicio por ejemplo la mamá que tiene que llegar de su trabajo a hacer los oficios de la casa y que el marido por supuesto le ayuda eso se llama servicio el servicio no es gratificado el servicio es gratuito el servicio es gratuito el trabajo que realizamos no lo pagan el servicio no por ejemplo los hijos que miran que en la casa hace falta limpiarla arreglarla acomodarla y ejercen ese servicio en la iglesia igual ustedes y yo vamos y prestamos un servicio pensemos en el que sirve en la lectura leyendo la palabra de Dios pensemos en el que canta para Dios ejerce un servicio pensemos por ejemplo en el acólito pensemos por ejemplo en el ministro pensemos en aquellas personas que ayudan en la iglesia ejercen un servicio si se les paga ya dejaría de ser servicio y pasaría a ser un empleo un trabajo pero el servicio hay que hacerlo no como me venga en gana porque hay gente que dice si usted quiere lo hago así si no pues de toda manera no se lo hago porque no me está pagando el servicio hay que hacerlo bien oigan como Jesús dice así también ustedes cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó es decir hay alguien que manda hay alguien que dirige el servicio vamos a decir vamos a suponer que diga el sacerdote vamos a limpiar la iglesia o que diga la mamá vamos a limpiar la casa y todas las personas agarren una escoba y se pongan a barrer el piso y ya a ver quién va a recoger el mugre de la casa o de la iglesia quién va a quitar las telas de araña quién va a hacer los retoques de pintura a ver quién va a pasar el coleto el trapeador quién lo va a hacer pues en el servicio debe haber alguien que dirige debe haber alguien que mande debe haber alguien que dé las instrucciones y dice Jesús cuando hayan hecho lo que tenían que hacer digan somos servidores inútiles e hicimos lo que teníamos que hacer ese es nuestro trabajo porque resulta que hay personas que en el servicio se creen la última pexicola del desierto hay personas que en el servicio se creen más grandes que el que lo manda y entonces dicen si yo no hago esto mi casa se cae si yo no hago esto la iglesia se cae yo lo hago y no me van a enojar porque yo lo hago como yo quiera cuando yo quiera no, eso no es servicio eso se llama capricho el servicio debemos ejercerlo de forma responsable en el hogar en la familia debemos ejercerlo de la mejor manera por eso Jesucristo en el evangelio de San Mateo vamos a buscarlo todos San Mateo capítulo 20 desde el versículo 28 nos va a enseñar que ustedes y yo somos esos servidores que hemos venido a servir no a ser servidos oigan Mateo 20 28 desde el 27 y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo así como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate de la multitud el hijo del hombre no vino a ser servido vino a servir a servir como rescate a la multitud a ustedes y a mí se nos olvida a que hemos venido a la tierra a que hemos venido a este mundo y entonces andamos confundidos y pensamos que lo que debemos hacer es trabajar trabajar y trabajar y por eso cuando llega el papá de la casa llega a la casa cansado y la esposa le dice mire ayúdeme en esto ayúdeme en aquello dice el esposo yo ya trabajé por hoy ustedes no hombre otros que no escuchan el evangelio yo ya estaba trabajando en la finca vengo cansado yo estaba trabajando allá vengo cansado de manejar como se le ocurre colocarme usted y no ayuda y resulta que aquello que Dios nos va a pagar y a recompensar no es el trabajo que ya se lo pagaron los hombres no es el empleo que ya se lo están pagando los hombres aquello que Dios nos va a pagar y a reconfortar nos va a dar un premio es el servicio así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir Cristo vino a servir Cristo vino a servir que ustedes y yo aprendamos que aparte del trabajo que tenemos debemos servir servir el que no vive para el que no sirve el que no vive para servir no sirve para vivir decían los santos escuche el que no vive para servir no sirve para vivir supongamos que caigamos enfermos en una cama debemos ser cuidados y ese servicio lo realiza nuestra familia podemos tener todas las condiciones para el trabajo podemos trabajar muy bien lo que hacemos pero necesitamos de las personas necesitamos del servicio y ustedes y yo debemos aprender a servir resulta que Jesucristo una vez se encontró con personas que servían pero personas que se creían la última pexicola del desierto en el servicio se creían lo maximito se creían lo mejorcito y a eso los llamó fariseos porque hay personas que ejercen el servicio pero como los fariseos no como Cristo el servicio de Cristo fue aquel que nos expresa las escrituras que Jesús le lavó los pies a los discípulos por allá en San Juan capítulo 12 capítulo 13 versículo 12 pero el servicio de los fariseos el servicio en el que ustedes y yo podemos caer si no lo sabemos el servicio hipócrita es aquel servicio que lo hago para que la gente me alabe para que la gente me vea fíjense San Mateo capítulo 23 versículo 1 el servicio de los fariseos oigan entonces Jesús dijo a la multitud y a los fariseos los escribas y fariseos han ocupado la cátedra de Moisés ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos le digan pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen el escriba y el fariseo decía hagan esto hagan aquello bueno para mandar pero no decían lo que pedían no vivían lo que decían no practicaban lo que mandaban decían una cosa y hacían otra ese era el servicio de ellos hay personas que dentro de la iglesia ejercen el servicio así y en la misma familia también dicen una cosa y se ponen a hacer otra oigan atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás mientras que ellos no quieren moverlas ni con el dedo para colocar para mandar para decir son buenos pero para hacerlo son malos todo lo hacen para que los vea la gente agrandan la filateria y alargan los flancos de su manto el servicio debe estar representado no por palabras sino por acciones y hay personas en el hogar oigan bien en la iglesia en donde quiera que se ejerza el servicio que andan bien vestido bien peinado bien palanchados y no mueven un dedo para que esa carga sea trasladada de un lugar a otro oigan que es lo que le gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas hay personas que al ejercer un servicio les gusta ocupar el primer puesto le gusta hacer el mandamás hoy día las personas cuando se les da un servicio por ejemplo el catequista coordinador de los catequistas por ejemplo es el encargado de todos los ministros coordinador de los ministros coordinador de tal cosa coordinador de los músicos coordinador de los lectores y dice la palabra de Dios que si esa persona dentro de la iglesia se comporta como fariseo y escriba se coloca como si fuera la última pexicola del desierto campo y anchura que va entrando la gordura va entrando lo maximito y dice la palabra de Dios le encanta hacer las cosas para que la gente los vea les gusta ocupar los primeros puestos es que yo soy fulano de tal tengo que estar a tal lado de tal lugar en tal lugar y en la familia también el papá que llega a la casa y le dice a la esposa yo ya trabajé por hoy eso le toca a usted o los hijos que llegan y dicen yo vengo muy los hijos que trabajan por primera vez que van al empleo y llegan a la casa y dicen es que yo estoy muy cansado yo no voy a ayudar a mi mamá en el servicio de la casa además no me paga y yo haciendo las cosas gratis no lo voy a hacer les gusta ocupar los primeros puestos les gusta ocupar el primer puesto en la hora de la comida le gusta que le den comida de temprano le gusta ocupar el primero puesto cuando se le va a dar algo pero cuando se dedican al servicio en eso no oye que tipo de personas somos igual que los escriba y los fariseos todo lo hacen para que lo vea la gente ser saludados en las plazas y que lo llamen maestros que lo llamen señores que lo respeten a nosotros en el servicio nos gusta que nos coloquen por encima de los demás a nosotros en el servicio nos gusta si no me colocan de coordinador si no me colocan a dirigir si no me colocan a mandar entonces yo no trabajo con esa gente porque es que yo aprendí a mandar y no a obedecer y yo no voy a obedecerle a nadie en la casa en la iglesia en todos lados nos hemos quedado nos hemos creado una idea de servicio muy torpe nos hemos creado una idea de servicio que no es la correcta nos hemos creado una idea de servicio a nuestra manera y el servicio no lo debemos realizar como lo hacían los escribas y los fariseos creyéndonos por encima del otro creyéndonos por encima de la persona miren y le coloco el ejemplo de Jesús en el evangelio de San Juan capítulo 13 versículo 12 Jesús va a tomar un trabajo Jesús va a realizar algo que hacían los sirvientes en una casa Jesús va a tomar un servicio un trabajo que hacían las mujeres en la casa Jesús va a realizar algo que no le correspondía a él pues que él no tenía que hacerlo y no le importó lo agarró lo cumplió lo hizo lo ejecutó y cuál es el problema de manera de que un hombre no pueda decir es que yo en mi casa no puedo lavar un plato es que yo en mi casa no puedo ayudar a mi esposa a barrer es que yo en mi casa no puedo dejar de hacer algún oficio si mi esposa enfermo no puedo dejar de hacer la comida oye son servicios que hay que hacer son trabajos que debemos realizar y no debemos dejarnos guiar por lo que pensamos Jesucristo hizo el trabajo de sirvientes Jesucristo hizo el trabajo que no le correspondía a él Evangelio de San Juan capítulo 12 capítulo 13 versículo 12 vamos a buscarlo todos por favor Evangelio de San Juan capítulo 13 desde el versículo 12 y siguiente oigan escuchen con atención después de haberle lavado los pies a los discípulos oigan repito después de haberle lavado los pies a los discípulos una vez más para que usted vean el servicio que ejecutó Jesucristo después de haberle lavado los pies a los discípulos en español significa después de haberlo servido después de haberlo limpiado después de agarrar todo el mugre que traían en los pies los apóstoles después de ejercer un servicio desagradable un servicio que el jefe de la casa a lo mejor no lo hacía porque tenía sirvientes porque lo podía hacer su esposa después de hacer un servicio que a nadie le gustaba lavarle los pies a lo demás eso lo hizo Jesús ustedes y yo le colocamos condiciones al servicio ustedes y yo le colocamos condiciones al servicio miren cuando yo estudiaba en el seminario saben que me gustaba del seminario que el servicio que nos tocaba que el servicio que nos pedían no era un servicio dialogado era un servicio escrito en una hoja fulanito de tal le toca echarle agua a las matas ese es su servicio fulanito de tal le toca limpiar tal pasillo ese es su servicio fulanito de tal le toca fumigar los bachacos ese es su servicio fulanito de tal las llaves el agua y nosotros no dialogábamos el servicio el retorno decía ahí está la lista de los servicios vayan a hacerlo y nos tocaba hacerlo a limpiar a lavar a cocinar a lo que nos correspondiera en el seminario lo hacíamos pero a nosotros nos gusta dialogar el servicio Jesús no lo dialogó le tocó lavar los pies a los discípulos y lo hizo después de lavarle los pies a los discípulos se puso el manto volvió a la mesa y les dijo comprenden lo que acabo de hacer comprenden lo que acabo de hacer el ser humano todavía no ha comprendido que el servicio debemos realizarlo aunque veamos a personas que sirvan no estamos viendo cómo ayudar en el servicio si nos pagan padre por plata baila el perro hay un refrán que dicen en Venezuela por plata baila el perro cuánto hay para eso si me pagan lo hago si no me pagan no lo hago en las cosas de Dios en la familia en nuestra casa debemos hacer y ejercer el servicio Jesús se quitó el manto se quitó lo que tenía y se puso a servir que ustedes y yo nos quitemos los prejuicios que ustedes y yo nos quitemos aquellas apreciaciones tontas de la gente que dicen no pueden hacer esto o aquello y que cuando nos llegue la hora de servir no nos creamos la última peticola del desierto yo soy el jefe si no soy el jefe entonces no sirvo fariseo hipócrita así es la manera de pensar de los fariseos el cristiano debe realizar su servicio sin esperar nada a cambio porque el premio lo vamos a tener en el reino de los cielos que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén Dios le bendiga Dios les acompañe les habló el Padre Marcos Galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora por el mismo canal no faltes los esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de Dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de Dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis y también nos puedes seguir en Twitter Padre Marcos Galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del video